¿Qué pasa mis negros? Todos Black Panthers seremos ¿Qué pasa mis blancos? Sois White Tiger mis manos Black Panther White Tiger, Black Panther White Tiger Creo que la noche ya llegó, todos saldremos a cazar mi bro ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Cómo yo? Toma que toma que te comoto el coño Ay chica, mi niña, no seas tu gastuna, nosotros felinos solo queremos leonas Él trata de ser perduno y resulta que ha de serle fiel a un dueño, lobo, su ancestro, el caño Respeto, aúlla, aúlla, toda la noche a la luna, que los felinos tienen ojos misocrunas Si quieres saber una cosa de nos, pregúntate primero lo que sois vos Nosotros nos pegamos solos y jugamos, saldremos de esta heridos arañazos Déjame afilar mis zapas con tus nalgas, si quieres que me vaya, ahuyéntame con él El agua splash Y si, muévelo, ah, agítalo Y si, muévelo, ah, agítalo Agítalo como si fuese una pelota Muevelo como si fuese mi bola Mira mi calzado, son muy caros, no son zapatos, solteros chavos Mira mi peinado, faraónico, africano, estrambólico Oye, perdona si te cazo y tú no eres presa Eres de la que más se lo goza mi leonesa Perdona si no te sigo y yo no te comprendo Por mucho que lo intento leer tu mente no consigo Mira esos vatos, son machos Pero tampoco parecen muy bravos Mira esas perdas, ah, van de dehesas A ellas lo que se encanta es un dueño con correa Ahora cátalo, ah, escúchalo, ah, el mollo este sonido se lo tango Ahora cátalo, ah, escúchalo, ah, el mollo este sonido se lo tango Ahora cátalo, ah, escúchalo, ah, el mollo este sonido se lo tango Ahora cátalo, ah, escúchalo, ah, el mollo este sonido se lo tango Para mamá loca, ah